En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proyecto de Dios. Una historia de amor, ¿no? Una historia que tiene su comienzo en Dios mismo y en su creación. Una historia que parece interrumpida por el pecado, obra de la envidia del demonio contra nosotros. Pero una historia que no queda en fracaso, sino que se abre a una victoria nueva y definitiva, a través de la obra de Cristo, la obra de salvación, y a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué encontramos sobre el Espíritu? ¿Qué encontramos del Espíritu en la mayor parte de nuestro pueblo? Esa es una buena pregunta, porque creo que todavía nos falta mucha conciencia entre los católicos de por qué se necesita el Espíritu Santo. La pregunta que hacíamos como básica en la charla anterior, y esta pregunta, creo que son dos cosas que tenemos que enfatizar mucho en la evangelización. La pregunta de ayer es, o era, ¿qué significa ser salvados? ¿Qué quiere decir que Cristo es el Salvador? Y la pregunta de hoy es, ¿por qué se necesita el Espíritu? Dicho de una manera casi infantil, ¿qué le agrega el Espíritu Santo a lo que ya hizo Cristo? Esa es una pregunta que, para muchos me parece, que queda como en el vacío, en una especie de niebla. Se sabe que existe el Espíritu Santo, porque en todo sacramento siempre decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu, y decimos también gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Se sabe que existe el Espíritu Santo. Otra cosa que ha ayudado mucho, es que pasando el tiempo, lo que yo he podido ver en mi vida, si comparo los años de la infancia con el tiempo presente, es que ahora la fiesta de Pentecostés tiene muchísimo mayor relieve. Se hace un énfasis bastante grande en Pentecostés. A su manera, también el movimiento carismático, la renovación carismática, ha prestado un gran servicio, porque ha hecho relevante, ha hecho visible, mucho de esta obra del Espíritu, pero todavía hay camino por recorrer. Además, creo que una dificultad es que algunos pueden imaginar que la obra del Espíritu está sólo en las cosas extraordinarias, y como lo advierte claramente, la Constitución Apostólica, la Constitución Dogmática, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, la obra del Espíritu, no se limita a lo extraordinario. Así que, pienso que la pregunta es bien relevante. Repito, en un lenguaje infantil, imaginémonos, un niño preguntón en catequesis, el niño podría decir, bueno, pero, ¿qué le agrega el Espíritu? ¿Qué trae el Espíritu que no hubiera hecho Cristo? Cristo perdona nuestros pecados, Cristo nos sana, Cristo vence al demonio, Cristo es nuestro Rey, es nuestro Señor. Entonces, ¿el Espíritu Santo, para qué? Claro, ese es un modo agresivo de preguntar, un modo irrespetuoso de preguntar, pero, dejamos esa pregunta así, un poco agresiva, para que se note que quizás hay ignorancia en estos temas. Sobre esa base, o con esa introducción, les invito a que tomemos esos dos puntos que tenemos en nuestro tablero. Para comprender por qué es necesario el Espíritu, creo que tenemos que darle una mirada de conjunto a la historia de la salvación, y muy concretamente al tema de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Pero también, ¿cuáles son los límites de la ley? Este tema nos va a servir para comprender, creo yo, varias cosas fundamentales de la Sagrada Escritura y de por qué necesitamos el Espíritu. Luego ya comentaremos específicamente sobre la obra del Paráclito, que es uno de los nombres que se da al Espíritu Santo. En primer lugar, la necesidad y los límites de la ley. Sucede que el pecado quiere destruir todo en nosotros. Por consiguiente, al pecado le interesa que nosotros no sepamos o no nos interese que estamos pecando. La primera, podríamos decir, la primera pretensión, el primer objetivo del pecado al llegar a nuestra vida es oscurecer nuestra conciencia. Porque mientras uno tiene conciencia de que está pecando, queda la posibilidad de que se arrepienta y por consiguiente, de que deje de pecar. Así que la manera de perpetuarse el pecado en nuestra vida es en primer lugar adormeciendo nuestra conciencia. Esto me hace acordar de la manera como muchos mosquitos nos atacan y se alimentan de nosotros hasta llegar a ser de nuestra familia porque ya son, ya tienen nuestra misma sangre. ¿Qué hace el mosquito? Un mosquito bien diseñado tiene distintas herramientas a su disposición. Tiene herramientas físicas y químicas. Herramientas físicas que son especie de sierras diminutas con las cuales, orada, con las cuales abre la piel. Obviamente, si no rompe la piel, pues no va a tener sangre. Entonces, necesita una especie de mini taladro y una mini motosierra para poder romper la piel. Pero, si a uno le rompen la piel, le duele. Si a uno le duele, entonces uno no se deja. ¿Qué es lo que utiliza el mosquito? Utiliza armas químicas. Utiliza una especie de anestesia. Muchos mosquitos utilizan una especie de anestesia. De modo que, en muchas especies de mosquitos, cuando la estrategia funciona, está rompiendo la piel y lo está anestesiando a uno, al mismo tiempo. Y luego, procede básicamente a lamer, ellos no succionan, ellos lamen la sangre. Entonces, rompe la piel, lame la sangre y lo anestesia. La imagen del mosquito es una buena imagen de lo que hace el pecado. Rompe tus defensas, te anestesia y saca tu vida. La sangre es sinónimo de de vida, ¿no? En la Sagrada Escritura. Esa es la obra del pecado. El pecado obra de esa manera. Rompe tus defensas. ¿Cuál es la defensa de la piel? La piel tiene sus defensas porque sabemos que tiene sus capas. Hay una capa más externa que se suele llamar epidermis. Bueno, propiamente, lo más más externo es el mugre. De lo cual, todos tenemos, sí, claro. Todos tenemos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de aceites, de células muertas. Eso es así. Eso es así. Y la gente se extraña y dice, no, pero si yo me bañé bien. No, no es simplemente eso. Está dentro del sistema de defensa toda esa cantidad de aceites que uno tiene en la piel. Por eso, así como es malo no bañarse, es malo bañarse demasiado. Porque la destrucción continua de esos aceites que están sobre la piel, sobre todo si se utilizan jabones agresivos, termina por hacerle daño a la piel. puede causar algún tipo de dermatitis. Esto no me lo estoy inventando. De manera que, lo que está en la pura superficie, pues es esto que, con un nombre feo llamamos mugre. Pero después viene la epidermis y hay que romper esa epidermis que realmente es la primera capa de defensa para llegar a la sangre. Entonces, rompe las defensas, te anestesia y te roba la vida. Ese es el pecado. Todo descrito por medio de un mosquito. Repetimos las tres cosas que es el pecado. Rompe, ¿cómo dijimos? Rompe las defensas, te anestesia y te roba la vida. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Entonces, el pecado quiebra tus defensas. ¿Cómo quiebra tus defensas el pecado? Eso ya fue explicado en aquella charla donde hablamos de la gran mentira. La gran mentira es una combinación de taladro y motosierra que es para romper tus defensas. La gran mentira lo que quiere es precisamente romper tus defensas. Eso es lo que quiere. ¿Cómo logra la gran mentira romper tus defensas? Pues dijimos que la gran mentira consiste en que la persona se le propone a la persona una falsa alternativa. La manera como la gran mentira vence nuestras defensas es planteando la falsa alternativa. Y la falsa alternativa es escoge si vas a ser obediente o si vas a ser feliz. Esa es la falsa alternativa. Cuando se le plantea esa alternativa esa alternativa funciona como un taladro. ¿Qué hace un taladro por lo menos un taladro de impacto como estos que encontramos a veces en las obras en la carretera? pues básicamente es una pieza metálica sumamente resistente que golpea repetidamente. Eso es lo que hace la gran mentira. Te vas a perder esta oportunidad te vas a perder esta oportunidad vas a renunciar a ser feliz mira todo lo que te estás perdiendo. Eso funciona como un taladro un taladro que va golpeando y golpeando y puede llegar tristemente llega a romper la resistencia de la persona. Pensemos en el caso de el que tiene una tentación de robar una tentación de ganar dinero ilícitamente te vas a perder este dinero si no lo tomas tú lo tomará otro todo el mundo lo hace tanto esfuerzo para qué eres el único tonto que pretende ser honrado ese es el taladro ese tipo de pensamientos repetidos una y otra vez si apelamos a nuestra propia experiencia o lo que hemos visto en otras personas nos damos cuenta que normalmente una persona no cae en la primera tentación sino es la repetición de ese mismo pensamiento describíamos el caso de una infidelidad del hombre que tiene su matrimonio muy bello pero aparece una persona hermosa coqueta que le ronda y simplemente al principio le parece muy bonita y dice que bonito que fuera mía pero rechaza ese pensamiento apenas ha recibido el primer impacto pero el taladro sigue te la estás perdiendo mira todo lo que has dejado de disfrutar podría ser tuya podrías tener una aventura fascinante qué pasa contigo se te olvidó ser hombre y está el golpe y el golpe permanente el taladro rompe las defensas lo mismo que la motosierra va quitando poco a poco las distintas razones que la persona tenía para resistir entonces a medida que van cayendo sus argumentos como cuando una motosierra va quitándole ramas a un árbol a medida que va perdiendo argumentos y va sintiendo el golpe del taladro las defensas se van dañando entonces fíjate lo que hace el mosquito volvamos al mosquito esto se llama la catequesis del mosquito volvamos al mosquito el mosquito rompe las defensas anestesia y te roba la vida dejemos lo de la anestesia para el final te roba la vida que quiere decir que la sangre que tenía que servir para alimentarte porque eso es lo que hace la sangre pues la sangre lleva nutrientes y lleva anticuerpos y recoge desechos la sangre realmente es un es un sistema tan absolutamente hermoso es algo precioso que nosotros tengamos sistemas tan cargados de belleza y sabiduría en nuestro propio cuerpo entonces la sangre que estaba destinada a alimentarte es la sangre que en esa herida creada por el mosquito va va perdiéndose eso quiere decir que los recursos que tú tenías para ser bueno para ser fuerte para ser útil esos recursos se desvían el pecado roba lo mejor de tu talento lo mejor de tu inteligencia cuando uno ve una persona una persona dedicada al crimen dedicada al vicio uno indudablemente siente tristeza cuánto talento desperdiciado pensemos por ejemplo todos estos jefes de la mafia todos estos capos del narcotráfico realmente muchos de ellos son o parece que fueran verdaderos genios qué cosas las que logran imaginar pero cuánto talento desperdiciado el caso de la belleza es más frecuente aún la belleza la ha dado Dios para manifestación de su gloria a medida que el pecado va entrando en la sociedad se va creando una especie de asociación mental entre la belleza y el pecado es decir se va creando la asociación de que ser bonita en el caso de la mujer también algo parecido sucede en el hombre pero es más visible me parece el caso de la mujer ser bonita significa yo puedo ser altamente deseada y si soy muy deseada tengo poder y si tengo poder puedo lograr lo que yo quiera de manera que el ser bonita el ser deseada y el tener poder quedan asociados de una manera muy estrecha y por eso a uno le duele mucho por eso a uno le duele mucho ver tantas jóvenes tan bonitas y al mismo tiempo tan corrompidas en su corazón tan sucias tan impuras en su cuerpo y luego tan infelices en su alma ese es el proceso entonces fíjate la belleza lo mismo que la sangre es lo mismo que todo lo que ha hecho Dios la belleza tiene un propósito la belleza tiene el propósito de reflejar la gloria divina tener una cara o tener un cuerpo o tener una manera de ser o tener una voz bonita tener un talento para la pintura o para la música es es un regalo de Dios para manifestar su gloria su cabot para manifestar que Él es el dador de todo pero luego cuando esa belleza se utiliza simplemente para manipular por medio del deseo corazones de otras personas entonces el propósito que Dios tenía el servicio que debía prestar esa belleza se pierde lo mismo que la inteligencia en el mafioso lo que Dios quería de la persona bella se pierde y entonces esta belleza ya no queda al servicio de la gloria de Dios sino queda al servicio de manifestar la astucia de Satanás es muy triste ver tantas personas tan bellas y tan sucias tan devastadas tan despedazadas interiormente en algunos casos el demonio lleva a la persona hasta la desesperación y hasta el suicidio cuántas personas con un talento absolutamente superior hagan ustedes la cuenta cuántos cantantes cuántos actores cuántas actrices cuántas cantantes también hemos visto que terminan en la desesperación en las drogas en el suicidio ¿por qué? porque su talento su hermosísimo talento su precioso talento ha sido robado les han robado la vida lo que tenía que servir para darle gloria a Dios ha sido desperdiciado esa persona a la que el mosquito le ha succionado le ha llevado le ha robado la vida esa persona se queda sin vida no encuentra sentido intenta un poco de alegría con algún vicio con algún cóctel de drogas con algún con algún tipo de recompensa es tan lamentable la manera como viven muchas de esas personas tan lamentable prefiero no no decir nombres aquí pero es tan triste ver por ejemplo el mundo de las que llaman esas top model esas mujeres que están en las pasarelas más exclusivas del mundo esas que cobran miles y miles de dólares por un solo desfile sometidas esclavizadas postradas ante el alcoholismo postradas frente a los estimulantes los antidepresivos como ya lo hemos dicho en otras predicaciones muchas de estas personas se sienten tan completamente desposeídas de vida que lo que llamamos vida esta pobre gente lo transita de la siguiente manera una cantidad de tranquilizantes en la noche para poder dormir y una cantidad de estimulantes en el día para poder funcionar sobre dosis de estimulantes para poder trabajar sobre dosis de tranquilizantes para poder dormir ya no me funcionan los estimulantes necesito algo más fuerte para poder trabajar ya no me funcionan los tranquilizantes necesito un somnífero más fuerte para poder dormir claro el organismo se revienta claro la persona se suicida es un suicidio lento muchas de las llamadas celebridades terminan así ahí se ve la realidad de como el pecado succiona a la vida le robó la vida le robó la vida bueno entonces hemos dicho que el mosquito hace tres cosas el mosquito destruye las defensas como las destruye ya lo hemos explicado a través de la gran mentira el mosquito succiona la vida eso que quiere decir que el mosquito quiere lo mejor de tus talentos pero para el pecado si algún tipo de alegría puede tener el diablo que en realidad no tiene ninguna pero un remedio de alegría encuentra el diablo en tener esclavos y los esclavos son personas de gran talento que están a su servicio tener las mujeres más bonitas a su servicio no porque las ame hay una reflexión interesante a mi me impactó muchísimo que tiene Catalina de Siena sobre la manera como el demonio enlaza a las personas y las arrastra a los pecados de impureza y dice pero la naturaleza angélica que carece de materia siente desprecio y repugnancia de los pecados de la carne es la única persona entre los doctores de la iglesia que yo conozca que da esa explicación los demonios odian los pecados de la carne pero empugan a las personas a cometerlos no porque ellos mismos los disfruten no tienen nada que disfrutar ahí sino solo por ver humillado por ver derrotado al ser humano que es imagen de Dios solo por solo por lanzarle un insulto a Dios solamente por eso entonces el pecado destruye las defensas a través de la gran mentira el pecado succiona la vida esto es muy importante porque hay que acordarse ese texto de la carta a los romanos donde dice el apóstol San Pablo si en otro tiempo utilizasteis vuestros miembros para la injusticia ahora ponedlos al servicio de Dios y uno tiene que pensar realmente porque todos tenemos algún tipo de talento todos tenemos algo para lo que somos buenos tenemos que pensar para qué están sirviendo nuestros talentos para qué he tenido gusto por ejemplo por la música clásica no soy experto en música clásica además mi gusto por la música clásica es lo que podríamos llamar la música clásica melódica eso que termina y uno lo puede tararear para mí la música clásica que uno no puede tararear me supera vamos a decir no voy a decir que es fea porque entonces me van a decir ay que tipo tan inculto no sabe nada no entiende la música poliédrica la música entonces para no discutir con esos temas yo digo mire el problema es mío el problema es mío de inmadurez no tengo formación musical y a mí me gusta la música clásica que uno puede tararear esa es la que a mí me gusta si yo no puedo si termina una pieza de música clásica yo no puedo tararear algo de eso que sonó para mí resultó incomprensible pero el problema es mío ¿sí? completamente mío soy un inmaduro nunca aprendí nada no supe nada ok el problema es mío perfecto no discutamos bueno pero dentro de esa música clásica realmente hay gente que es absolutamente genial absolutamente aún una persona tan inculta como yo puede darse cuenta de que sólo cabe calificar de genios a muchos de esos solamente pero hay un hecho muy triste y es que muchos de esos compositores eran personas eran personas con unas crisis personales en nada distintas de lo que encontramos en las celebridades actuales muchos de ellos con unas crisis con unas etapas de depresión y con unos conflictos de tipo existencial y religioso muy fuertes a mí me impacta a mí me impacta por ejemplo una persona como Schubert me impacta muchísimo por la genialidad de este hombre por su capacidad creativa por el punto de quiebre de inflexión que marca en la historia de la música pero luego ver todo su drama interior y yo digo si una persona con esa capacidad hubiera estado en Dios hubiera estado en Cristo o sea de que se perdió la humanidad de hecho las piezas de él como muchas otras piezas de Wagner y de otros tienen unos dejos de melancolía unas cosas muy extrañas que algo le sugieren a uno del drama que llevaba ese corazón pero la reflexión que yo me hago es de que se perdió la humanidad por esta persona vivir como vivió de que se perdió yo no dudo de la genialidad de un Pablo Picasso no dudo pero evidentemente esta es una persona que hizo la mayor parte de sus exploraciones no solo al margen de Dios sino en cierto sentido en contra de la obra misma de la creación en contra de la creación ese es un tema largo de discutir en este momento porque no me refiero solo al hecho de que alterara las figuras es algo mucho más profundo de eso tiene que ver sobre todo con la manera como llevó su propia vida y la manera como quiso imponer sus ideas oiga que tal un Picasso en Dios como hubiera sido aquello ustedes no piensen que yo estoy tomando como referencia a los autores del renacimiento no piensen porque de inmediato todo el mundo cree que las grandes referencias son Miguel Ángel y Leonardo y Rafael tampoco soy experto en asuntos de arte renacentista pero les puedo decir que también ahí yo tengo grandes dudas porque de verdad si un corazón no está expresamente explícitamente gozosamente y enteramente al servicio del Señor eso sale en lo que nosotros hacemos acuérdate lo que dijimos de la gloria la gloria es algo que se refleja y si tu corazón no está sereno la luz que reflejas no es una luz pura la única manera de que un estanque pueda reflejar la hermosura de esa luna que transita los cielos es que el agua esté realmente serena entonces solamente cuando nuestro corazón ha adquirido paz porque Dios lo posee y lo gobierna solamente cuando nuestro corazón es ese espejo sereno y limpio solamente ahí podemos reflejar en verdad la gloria divina lo cual significa que muchas veces no es eso lo que reflejamos y en esto del renacimiento obviamente hay genialidad como hay genialidad en Schubert por supuesto que hay genialidad ahí quien lo podrá negar hay genialidad pero yo me sigo preguntando y si hubiéramos tenido por ejemplo a un Rafael o a un Miguel que fueran no solamente Miguel Ángel que fueran no solamente geniales sino santos santos de que se perdió el mundo de que se ha perdido el mundo bueno con eso queda claro de que nos roba el pecado volvemos a nuestro mosquito el mosquito rompe las defensas succiona la vida pero entre romper las defensas y succionar la vida que hace anestesia anestesia el mosquito necesita mantenerte anestesiado hay distintos tipos de anestesia por ejemplo hay una forma de anestesia que es la distracción y esa la utiliza muchísimo el enemigo la distracción es el mantenernos perpetuamente entretenidos de manera que no nos damos cuenta lo que está sucediendo la anestesia por distracción se caracteriza por un ruido permanente siempre hay algo que está sonando esa anestesia esa forma de anestesia es muy típica de nuestra época usted póngase a pensar en qué momento o qué espacios de silencio tiene un joven típico en nuestra época y usted descubre que prácticamente nunca hay silencio esa es una forma de anestesia estar siempre distraídos tengo el testimonio bendito Dios de una persona que lleva unos cuantos meses de salir de una vida de práctica intensa del lesbianismo una persona realmente rescatada por el amor de Dios esta mujer había llegado a unos puntos de adicción de todo tipo adicción afectiva adicción sexual realmente estaba en un régimen de esclavitud y Dios a través de muchas personas creo que algo he podido servir yo también está sacando a esta persona realmente ahí podemos decir una victoria pero pero esto toma bastante tiempo porque fueron muchos años de devastación entonces esta persona va saliendo de su proceso de adicción sexual en versión bisexual bisexual no básicamente de lesbianismo entonces la persona va saliendo va saliendo poco a poco de todo eso es una victoria compleja y ha tenido esta persona ha tenido la humildad y la sinceridad de hablar con bastante confianza con este servidor me decía en algún momento que hablábamos me decía yo nunca pensaba en nada que no fuera mi trabajo y mi adicción es decir música ruido trabajo y vicio vicio trabajo adicción y en eso todo el tiempo pero días y días y días y más días y noches y meses solamente así es impresionante eso trabajar hasta agotarse después cuando ya no se puede trabajar más divertirse hasta embrutecerse y cuando ya no se puede más diversión no dormirse sino desmayarse hasta despertar de carreras para seguir trabajando y para luego divertirse hasta emborracharse o hasta drogarse o hasta meterse con otra persona en su adicción sexual y de ahí hasta quedar agotada hasta desmayarse y de ahí a trabajar otra vez con mayor intensidad si eso no es una esclava ¿qué es una esclava? y así vive mucha gente esa es la anestesia de la distracción nos metemos en el trabajo nos metemos en la codicia nos metemos en la diversión pero realmente es hasta perder el sentido me impactó muchísimo lo que me decía en una confesión en la época en que estuve viviendo en Irlanda en lo que me decía en una confesión un muchacho bueno más o menos joven a medida que uno va envejeciendo no va cambiando la definición de muchacho me decía un muchacho por ejemplo aquí se rieron todas las muchachas me decía este hombre en el caso de él la adicción era al alcohol tenía un problema severo de alcoholismo y me dice en mi situación actual yo sé que yo voy al bar los famosos pub yo voy al bar con la consigna de voy a beber hasta perder el sentido así no es voy a divertirme bueno el asunto ya es cínico ya es descarado beberé hasta que hasta que no pueda saber ni quién soy hasta embrutecerme hasta dejar de pensar hasta que ya no sienta nada hasta que ya no me duela nada así voy a beber esa es la manera como él me describía su grado de adicción al alcohol y así vive mucha gente entonces esa es la distracción la distracción es una forma de anestesia otra forma de anestesia la podemos llamar con esa palabra italiana que se utiliza mucho en la música crescendo que es el crescendo eso se escribe crescendo cres con ese sendo con c pero es una sola palabra obviamente crescendo la anestesia del crescendo que es es una especie de acto de confianza de que siempre voy a poder tener un placer más intenso voy a ganar un poco más voy a lograr algo más fuerte voy a salir ganando al final esa es la anestesia tipo crescendo entonces pensemos por ejemplo en una persona que es mujeriega obviamente eso significa que está saltando de una relación a otra bueno se dañó realmente ya no se pudo más con esta ya no se pudo más ya ya se puso antipática ya se puso canzona ya ya no pero voy a conseguir otra y después de esa otra y después de esa otra y cada vez es buscar algo que sea más intenso donde más se nota esto es en los vicios es que los vicios son como la imagen más visible de lo que hace el pecado en el ser humano entonces fíjate que lo mismo sucede con la droga no pasamos de las drogas suaves a las drogas fuertes y de las fuertes a las más fuertes y a las más fuertes ese es el crescendo siempre encontraría otra droga que sea más fuerte siempre encontraría una manera de alcanzar un orgasmo más intenso siempre voy a poder tener una orgía más loca siempre voy a encontrar una fiesta más divertida siempre podré tener unas vacaciones más espectaculares siempre podré ganar más dinero esa hipótesis que es la hipótesis de beberse el infinito de la creación es otra forma de anestesia y esa forma de anestesia es muy eficaz porque evita que la persona se arrepienta esa forma de anestesia es la que hace que cuando una persona sale de una relación desastrosa lo primero que piensa es tengo que conseguir novio obviamente ese nuevo novio que consigue va a repetir la misma historia y cuando queda más destruida y más despedazada después del segundo novio dice bueno a la tercera va a la vencida y tengo que conseguir otro y tengo que conseguir otro siempre con la idea de que la nueva experiencia va a sanar la anterior fíjate que en el fondo es muy parecido a esa clase de adicción que en psicología llaman ludopatía que es la ludopatía es la adicción a qué al juego cuál es la característica del ludópata el ludópata se da cuenta que está perdiendo dinero o sea tanto tan tonto no es se da cuenta que está perdiendo dinero pero por qué sigue jugando porque dice es que ya viene la ronda ahora viene mi turno y con lo que voy a ganar en esta compensó todo lo anterior esa es la anestesia increciendo con lo que viene compensó todo lo anterior he sido un desastre he sido un desgraciado en el amor pero espere que ahora sí me voy a conseguir la que es y con esa y ahí sí me voy a desquitar de toda esa época de viejas desgraciadas que nunca entendieron ese es el ludópata entonces es una anestesia increciendo en qué consiste por última vez explicamos anestesia increciendo quiere decir que las es la expectativa de que nuevas experiencias más intensas me van a reivindicar ante mí mismo voy a lograrlo es importante darse cuenta de esto porque es la estructura de es la estructura mental que lleva muchas personas a hundirse en las arenas movedizas del pecado y es tan triste la mayor parte de la gente que entra en el mundo del narcotráfico funciona así espere que voy a hacer esto me gano una platica salgo de deudas pero ya no es tan fácil salirse solución espere me voy a ganar otra que va a ser mejor y de ahí otra y poco a poco la persona queda más y más atrapada muchos de los animales predatorios incluyendo serpientes tienen su boca diseñada de tal manera que los dientes apuntan hacia adentro eso quiere decir que cuando muerde una de esas serpientes la persona pues queda atrapada o el animalito queda atrapado cuando el animal se sacude para salir lo que hace es meterse más y los dientes esos lo presionan más hacia adentro es decir su situación se empeora cada vez más esa es la anestesia increciendo voy a tener nuevas expectativas voy a tener nuevas ganancias ya casi ya casi es que está a punto de salir mi ganancia cuando se aplican las matemáticas a los temas del juego realmente se siente escalofrío yo he conocido personas que sienten que ya están pero a punto a punto de ganarse la lotería a punto de ganarse el balón entonces que mire cosa de dos tres meses por supuesto es una mitología absurda pero la persona se lo cree es un cuento que se lo cree así como la persona hay gente que cree yo he sido un desastre todo me ha salido mal con todas las parejas que he tenido pero en algún lugar de la vida me está esperando un príncipe gris porque ya no creen en los príncipes azules ni verdes ni morados ni rojos entonces ya se les acaban los colores ¿por qué utilizo el gris? porque acuérdese ese libro espantoso de las 50 sombras de gris o los 50 tonos de gris entonces si no ha funcionado nada será que a través del sadomasoquismo voy a encontrar algo y la persona cada vez va peor eso es la anestesia increciendo anestesia increciendo otra forma de anestesia es el orgullo que funciona especialmente con el orgullo gay gay pride parade el desfile del orgullo gay el orgullo es una manera de no sentir remordimiento en vez de arrepentirme para combatir el arrepentimiento entonces cultivo conscientemente en mi exactamente el sentimiento opuesto en vez de avergonzarme voy a tratar de inyectarle orgullo a mi vida entonces en vez de decir siento vergüenza de mi porque me robé el presupuesto de mi pueblo entonces voy a decir me siento orgulloso de mi gestión sentirse orgulloso a la fuerza inyectarse unas grandes dosis de orgullo en el cerebro es una manera de no sentir remordimiento me siento orgulloso de lo que soy por supuesto los medios de comunicación ayudan muchísimo a esto la razón por la que los medios de comunicación apoyan todo este tipo de movimientos y lobby gay y todo ese tipo de cosas pues ahí entran muchos factores entre otros factores económicos ciertamente el orgullo es otro tipo de anestesia o sea las anestesias son muchas la anestesia de la distracción la anestesia del ludópata o llamada anestesia del crescendo la anestesia del orgullo existe otra forma de anestesia todavía la anestesia del agnosticismo realmente no estoy seguro de nada yo yo no sé yo realmente no sé existe Dios no existe Dios tan difícil tan compleja esa situación realmente uno no sabe de verdad o sea yo me pongo a pensar el caso de los gays me pongo a pensar hombre también pobre gente es decir esa gente con esa soledad tan espantosa buscando una pareja tratando de normalizar su situación todo el mundo les cae encima yo no sé yo me siento no sé me siento un poco confundido y entre la confusión y el escepticismo y el agnosticismo la persona va llegando a una situación en la que todo adquiere características de masacote no se sabe realmente realmente no se sabe nada es posible que sí es posible que no pues yo o sea el aborto no me gusta claro a quien le va a gustar ver un feto quemado desfigurado desangrado no pues el aborto no pero pero uno se pone a pensar también también la mujer que está en esa situación yo no sé yo no sé y con el yo no sé se va anestesiando la conciencia porque nunca se llega a una conclusión hay cuantas formas de anestesia hay existe la anestesia de la falsa compasión muy parecida a esta la anestesia de la falsa compasión mira desde un solo aspecto desde un solo ángulo mira el drama de una persona tiene un cáncer está sufriendo muchísimo le quedan por lo menos tres o cuatro meses de dolores intolerables eso dicen aunque ustedes y yo sabemos que cada vez más la clínica del dolor la llamada clínica del dolor avanza más es decir la medicina cada vez tiene respuestas más precisas y de mejor calidad para los temas del dolor pero a uno le plantean el drama de esa manera mire el sufrimiento de esa persona otras veces es el caso de la violación niña de 13 años fue violada quedó embarazada qué cosa quedó embarazada imagínese ese sufrimiento le dañaron la vida para siempre para siempre y ahora la vamos a obligar a que sea mamá no eso no puede ser hay que hacerla abortar es una falsa compasión entonces son muchas las formas de anestesia y esta lista que he hecho de 5 o 6 formas de anestesia todavía no es completa pero nos da una idea de las distintas formas de anestesia finalmente ¿qué lo saca uno de la anestesia? bueno volvamos a nuestro mosquito el mosquito rompe las defensas el mosquito anestesia y el mosquito te roba la vida ya hemos explicado como rompe las defensas ya hemos explicado como te roba la vida ya hemos explicado las principales formas de anestesia ¿qué ha hecho Dios frente a ese mosquito perverso? ¿qué ha hecho Dios? Dios nos ha enviado en primer lugar a Moisés bendito Moisés y bendita su memoria la ley es el despertador de la conciencia entonces el papel el gran papel de la ley es ese es ese enseñada de una manera tan clara de una manera tan explícita enseñada la distinción entre el bien y el mal es muy difícil que funcionen los anestésicos del mosquito es muy difícil porque se le está recordando la última forma de anestesia que yo creo para los que están tomando sus apuntes para que la pongan ahí en la lista anestesia la última forma de anestesia es la agresividad contra los despertadores cosa que existe también ahora la agresividad contra los despertadores es decir todo aquello que quiera despertar la conciencia de la persona es atacado me impactó mucho lo que sucedió en un colegio bilingüe en Bogotá hace unos pocos años resulta que la profesora de religión una mujer muy convencida en su fe Dios la bendiga la profesora de religión cuando llegó el tiempo de cuaresma pues empezó a hablar a los muchachos ella daba clases me parece que en toda la secundaria lo cual no era demasiado difícil porque tenían una hora de religión a la semana no tenían más entonces ella daba clases en todos los cursos de bachillerato y cuando fue a empezar la cuaresma entonces ella pues hacía una buena catequesis a los jóvenes en ese colegio mixto hacía una buena catequesis sobre el pecado sobre lo que es el pecado y sobre la necesidad del arrepentimiento no alcanzó a dar sino una semana de clases sobre el pecado la llaman del departamento de psicología o mejor dicho la llaman de vicerrectoría académica con participación del departamento de psicología profesora que es lo que usted les está diciendo a los muchachos bueno como nosotros los católicos por supuesto este es un colegio multiconfesional uno de esos colegios bilingües donde hay gente de muchas partes del mundo también hay ateos hay unos cuantos musulmanes hay protestantes en fin pero ella pues era profesora de la parte católica usted que es lo que les está diciendo a los muchachos pues estamos hablando sobre el pecado del arrepentimiento y ahí entra el departamento de psicología están presentando serios problemas de confusión y de baja autoestima a los muchachos usted no les debe hablar del pecado porque cuando usted les empieza a hablar de que se arrepientan ellos se confunden y se deprimen no, aquí en este colegio no se puede hablar de arrepentimiento finalmente ella se salió de ese colegio pero fíjate la situación esa es otra anestesia aquí no se puede hablar de arrepentimiento ¿por qué? porque los muchachos se preocupan es que estamos viendo que algunos muchachos ya no se les ve felices pecando no sino se les ve preocupados arrepintiéndose entonces nosotros preferimos verlos felices orgullosos de su pecado ¿sí? pero no que se confundan porque si los muchachos se nos empiezan a confundir ese es un problema usted les empieza a decir cosas ahí que la droga es mala que la masturbación es mala y claro estos muchachos se confunden y entonces ellos y ahora y entonces yo ¿qué tengo que hacer? no, no queremos muchachos que estén turbados tal vez que estén masturbados pero no turbados entonces dése cuenta que pequen que pequen y que no se arrepientan eso es lo que quieren esa también es una anestesia y esa es una anestesia institucional y eso está pasando me atrevo me atrevo a decir a nivel de países enteros donde la educación entre comillas religiosa omite por completo temas de pecado entonces ¿cómo miran en esos países y cómo miran dentro de ese esquema la religión? ¿qué tiene que ser la religión? si usted no puede hablarle del pecado a la gente entonces ¿a qué se reduce la religión? la religión se reduce a lo que llaman hoy muchos predicadores en España el buenismo el buenismo ¿qué es? se llama la religión de las palmaditas en la espalda ánimo el señor te va a ayudar si tienes dificultades el señor va a estar contigo tus metas las vas a lograr porque el señor te va a bendecir el señor te apoya tu camino no está solo el señor va a estar contigo Dios te va a bendecir pero omita omita jamás se le ocurra decir la palabra esa no puede aparecer esa no puede aparecer es decir Dios solo está para apoyarte ¿qué es lo que hace Dios de noche y de día? Dios de noche y de día dice Nelson Nelson ra 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 eso es lo único que hace Dios y luego cada uno ponga su nombre eso es lo único que hace Dios hacerme barra apoyarme bendecirme mimarme protegerme sanarme y así sucesivamente así sucesivamente entonces por ejemplo si yo mato a alguien ¿de qué manera interviene Dios? pues en que no me dé calambre en la mano esa es la manera como Dios me ayuda ese es el buenismo es una religión estúpida es una religión absurda es una religión suicida porque allí donde se predica el buenismo en una o dos generaciones desaparece la fe es decir es un Dios tan inútil tan absolutamente inútil inane inocuo es un Dios tan absolutamente tonto que eso y nada es lo mismo en una o dos generaciones desaparece estoy describiéndoles exactamente la historia de las últimas décadas de protestantismo alemán y ahora también de gran parte del catolicismo alemán eso que les acabo de describir porque solo se puede hablar de Dios en términos de Dios te va a ayudar es decir entre eso y la fuerza estará contigo lo mismo es decir quedó reducido el cristianismo a una versión triste y sin efectos especiales de la guerra de las galaxias ese es el cristianismo que se quiere que se predique hoy el cristianismo de la guerra de las galaxias no te preocupes tus negocios saldrán bien la fuerza estará contigo wow la fuerza estará conmigo bien voy a vencer que tristeza que tristeza y en eso se convierte el cristianismo bueno ahora si terminadas de explicar las anestesias hasta donde fue posible en el tiempo limitado que me han dado porque me dijeron resuma resuma pasamos al tema de la ley que es la ley la ley es el despertador la ley es el despertador y esa ley recordada continuamente por los profetas fue la única que hizo posible que se entendiera por qué la alianza y para qué la alianza esa ley esa ley la ley de Moisés recordada luego por los profetas en el esquema de Israel el rey no es lo máximo a pesar de que el rey tenía el poder ejecutivo legislativo y judicial el rey no es lo máximo lo máximo es la voz de Dios a través del profeta el profeta no gobierna pero el profeta tiene la voz de Dios entonces a David nadie le puede decir nada menos Natán el profeta Natán le habla Natán le muestra tú eres un pecador entonces cuando hablamos aquí de la ley en primer lugar hablamos de la Torah que cuenta la alianza que cuenta la historia del amor de Dios que cuenta y que recuerda la historia de Egipto que le hemos explicado en este retiro con algún detalle o sea la ley no es un simple conjunto de preceptos por favor eso para sus apuntes el despertar de la conciencia no es simplemente un catálogo de preceptos que es la caricatura que hace que mucha gente desprecie la ley no señor la ley no es simplemente un catálogo de pecados no es una lista de preceptos la ley es una historia de cuánto ha amado Dios a su pueblo qué ha hecho Dios por su pueblo cómo Dios quiere a ese pueblo libre y por tanto y por tanto ahí si se entienden los preceptos ahí es donde vienen los preceptos los preceptos de dónde vienen ah los preceptos vienen de que Dios que nos ha liberado de un pésimo tirano astuto que nos tenía como esclavos felices llamado faraón sacándonos del faraón Dios nos ha llevado a su reino entonces entonces porque Dios nos ha sacado de Egipto y porque nos quiere libres nos dice ahora para que seáis libres obedece de esto entonces la obediencia es libertad la obediencia es libertad la obediencia es libertad esa es la frase más importante de la ley la obediencia es libertad ¿por qué? porque los preceptos que nos da Dios es para que ningún tirano sea dueña de nosotros para que ningún astuto desgraciado nos repita lo que nos hizo el faraón para que nadie vuelva a ser instrumento del demonio con poder sobre nosotros para eso es la ley entonces la ley se reduce en obediencia es libertad libertad ¿de qué? de los tiranos obedecer al Dios que me ama obedecer al Señor oiga esta frase obedecer al Señor que me ama es quedar libre de todos los señores que me usan obedecer al Señor que me ama obedecer al Señor que me ama es quedar libre de todos los señores que me usan o sea todos los faraones por última vez obedecer es libertad ¿eso qué quiere decir? que en la ley está en la ley está el testimonio de su amor por eso esos cantos que a mí me fascinan esos cantos a la ley la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante más preciosos que el oro más que el oro fino más dulces que la miel de un panal que destila ¿por qué se dicen esos ilogios a la ley? porque la ley es libertad porque obedecer al Señor que me ama me libera de los señores que me usan ¿se acuerda lo que dijimos en la primera charla del retiro que uno siempre busca ¿qué? apoyo criterio y Señor siempre uno tiene esas tres entonces encontrar al Señor que me ama el Señor Dios el que me ama es tener libertad es tener libertad Él es mi libertad Él es mi alegría ese es el Señor que me ama bueno con esa convicción profunda dice uno pues ya está todo hecho lista la redención ya está la ley ¿cuál es el problema? tenemos la ley obedecemos la ley la ley es libertad estuvo resuelto el problema del pecado ¿cuál es el problema del pecado? ninguno ¿en qué momento de su historia el pueblo de Israel decía las frases que yo acabo de decir? esas frases las decía el pueblo de Dios hacia el año mil antes de Cristo época en la que reinaba David en la época en la que reinaba David se cumplió el Salmo 147 glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha puesto paz dentro de ti Él te sacia con flor de harina esas palabras ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina eso describe la maravilla que vivieron aquellos judíos y aquellos israelitas en esa época estaba completo el pueblo de Dios no se habían dividido entre el Reino del Norte y el Reino del Sur estaban completos fíjate que época tan linda por eso por eso los judíos recordaban con tanto amor esa época porque ese fue como su idilio esa fue como su luna de miel con Yahvé mira lo que había los enemigos eran los filisteos pero los enemigos estaban controlados ha puesto paz en tus fronteras sobre nosotros quien gobierna David pero a David lo gobierna Dios hay orden a David lo gobierna Dios David nos gobierna a nosotros en los tribunales de Jerusalén hay paz por eso dice allá suben las tribus las tribus del Señor dice otro salmo no allá están los tribunales del Señor hay justicia hay orden y además hay prosperidad Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud Él nos sacia con flor de harina realmente fue la época en la que el pueblo sintió el mal está controlado y el bien abunda hay orden hay paz hay estabilidad eso explica por qué para los israelitas para el pueblo de Dios si quiero ser más preciso para el pueblo de Dios no había un elogio más grande que decir hijo de David hijo de David qué quiere decir en ti se renueva el tiempo de David y qué fue lo que pasó en tiempo de David que reinaba Dios a través de David pero era Dios el que reinaba por eso cuando Jesús empieza a predicar y dice el reino de Dios está cerca Dios mío eso sí que impacta el reino de Dios qué significaba la expresión reino de Dios para sus oyentes allá en época de Cristo reino de Dios era una palabra era una expresión que los mandaba inmediatamente al tiempo de David el reino de Dios el reino de Dios está cerca eso es como hablarles de la luna de miel es como hablarles de la época más gloriosa es como hablar de el tiempo realmente de bendición es como hablar de la maravilla de maravillas el reino de Dios está cerca o sea van a volver los mejores tiempos eso era lo que sentía la gente cuando Cristo empezaba a hablar el reino de Dios está cerca van a volver los mejores tiempos eso era lo que ellos sentían y Jesús dice el reino de Dios está cerca y empieza a sanar la gente se limpian los leprosos los ciegos ven los paralíticos andan los sordos oyen a los pobres se les anuncia la buena noticia esto es la maravilla Dios ha visitado a su pueblo esto es lo máximo por eso querían coronar los reyes entonces ya sabe que quiere decir la expresión hijo de David hijo de David quiere decir en ti se renueva el tiempo de David eso quiere decir ha llegado al reino de Dios son expresiones sinónimas el hecho de que tú seas el hijo de David es lo mismo que decir en ti se renueva el tiempo de David ha llegado al reino de Dios son cosas equivalentes es tan hermosa esa expresión hijo de David así le decían ¿no? Osana cuando llegó a Jerusalén ¿cierto? le decían Osana al hijo de David Osana al hijo de David que hermosura que cosa tan bella bueno y cuál es la falla entonces a ver tenemos la ley tenemos los tribunales de justicia tenemos paz los enemigos están controlados hay bendición él nos sacia con flor de harina con lo mejor la flor de la harina con lo mejor nos sacia él ¿qué más le pide usted a la vida? ya está todo tenemos paz con Dios estamos bien ¿cuál es el problema? bueno hay dos problemas ambos graves primero que David no es eterno él duró 33 años reinando en Jerusalén 33 años reinando en Jerusalén sobre Israel y Judá David no es eterno ese es el primer problema el segundo problema es ¿y los otros pueblos qué? porque es que el problema del pecado no es solo el problema de Israel es el problema de todos los pueblos ¿y los otros pueblos qué? ¿en qué quedan los otros pueblos? pero los judíos en aquella época solo se preocupaban de sí mismos a ellos les parecía suficiente con que ellos estuvieran bien esa especie de egoísmo esa especie de miopía aún les queda a muchos judíos lamentablemente solo miran por ellos mismos por sus intereses por sus familias por sus negocios ellos siguen pensando así muchos lamentablemente pero resulta que en la palabra de los profetas que vienen después poco a poco se va aclarando que Dios sigue preocupado por los demás es poco que seas mi siervo te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra esas son palabras de los cánticos del siervo en el libro de Isaías o sea que había dos problemas con esa idea del reino de Dios ahí es donde van apareciendo los límites de la ley los límites de la ley cuáles son los límites de la ley que la ley me enseña la ley me ilumina la ley me aclara la ley me da discernimiento todo eso está muy bien pero la ley no me da la fuerza interior no me da el querer la ley me da el conocer la ley no me da el querer ese es el límite de la ley la ley me dice esto es lo bueno esto es lo malo si usted sigue el bien le va a ir bien si usted sigue el mal le va a ir mal textos impresionantes donde se habla de esto el deuteronomio el famoso capítulo de las bendiciones y las maldiciones sin dejar nuestra conversación yo quiero llegar vamos a ver que Dios me ayude para encontrarles el texto específico de las bendiciones y de las maldiciones que eso es una hermosura una hermosura para ver la claridad que tenía realmente el pueblo una claridad muy grande que tenía el pueblo mire está aquí en el capítulo 28 del deuteronomio es un texto largo que tiene una colección de bendiciones y una colección de maldiciones y ambas son muy importantes en la enseñanza del deuteronomio porque es decirle con claridad a la gente mire lo que le va a pasar si usted hace el bien y mire lo que le va a pasar si usted hace el mal ejemplo de cosas que le van a pasar si hace el bien dice así el comienzo del capítulo 28 del libro del deuteronomio la Torah dice así si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios bendito serás en la ciudad y bendito en el campo bendito será el fruto de tus entrañas el producto de tu suelo el fruto de tu ganado el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas bendita serán tu cesta y tu arteza bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas a los enemigos que se levanten contra ti Yahvé los pondrá en derrota salidos por un camino a tu encuentro por siete caminos huirán de ti Yahvé mandará la bendición que esté contigo en tus graneros y en tus empresas y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da este es solo el comienzo siguen más y más bendiciones muchas más si no conocen ese texto inmortal por favor acérquense a Deuteronomio capítulo 28 pero fíjate cómo cambia el tono en el versículo 15 pero si desoyes la voz de Yahvé tu Dios y no cuidas de practicar todos los mandamientos todos los mandamientos todos todos los mandamientos y los preceptos que yo te prescribo hoy te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes maldito serás en la ciudad y en el campo maldita será tu cesta y tu arteza maldito el fruto de tus entrañas maldito cuando entres maldito cuando salgas Yahvé enviará contra ti la maldición Yahvé hará que se te pegue la peste Yahvé te herirá de tisis fiebre inflamación gangrena sequía tizón los cielos encima de tu cabeza serán de bronce la tierra debajo de ti será de hierro son maldiciones terribles esto realmente yo no puedo leer esto sin sentir escalofrío y dolores que es muy fuerte pero esa era la pedagogía de la ley te queda claro claro te queda lo que va a pasar contigo si haces el bien y lo que va a pasar contigo si haces el mal o como dicen en las películas de Hollywood got it yes I do entonces ahora bien eso es lo que puede hacer la ley pero todas esas advertencias no le quitan el encanto al pecado todas esas advertencias no le quitan el encanto a pecar con todas esas advertencias en su cabeza sino estas otras parecidas dadas por el profeta David se paseaba por el por el como se llama la azotea por la azotea yo iba a decir el sótano en el sótano no le hubiera pasado nada David se paseaba por la azotea de su casa y de repente mire la vecina está bien la vecina bien bien alimentada está bien y le entra la lujuria a David sabiendo todo esto le entra la lujuria a David entonces el problema no es solamente lo que uno sepa el problema es lo que uno quiera y quien tiene poder sobre el querer es ahí donde aparece la obra del paráclito que es el Espíritu Santo es Dios teniendo poder sobre mi querer me gustó esa frase por eso la comparto con ustedes queridos muchachos y muchachas quien repite la frase como era quien es el paráclito es Dios teniendo poder sobre mi querer Dios teniendo poder sobre mi querer se necesita que Dios esté no sólo para mí no sólo junto a mí sino en mí y quien es Dios vertiéndose infundiéndose llegando a mí solius dei se me quedó esa frase en latín de Santo Tomás solius dei est ilavi in animam sólo Dios puede bajar hasta lo más profundo del corazón lo hace por el poder de su Espíritu solius dei est ilavi in animam sólo Dios a mí me gusta esa palabra ilavi que es como caer adentro a mí me gusta traducirla con el colombianismo escurrirse sólo Dios puede escurrirse hasta lo profundo de tu corazón pero eso ya es una traducción rústica mía eso no es buen latín solius dei est ilavi in animo sólo Dios puede escurrirse hasta lo profundo de tu alma sólo Dios puede llegar hasta allá entonces ¿quién es el Espíritu Santo? es Dios teniendo poder en mi querer Dios teniendo poder en mi querer y si toda la solución era el Espíritu entonces ¿por qué Pentecostés se demoró tanto? en vez de tanto Sinaí tanto Moisés y tanta cosa de esas lo que debió haber desde el principio era full Pentecostés listo arreglado el problema hermano no se necesitaba más ¿por qué se necesitaba que hubiera la ley y que hubiera todo eso? bueno bendito bendito Dios que nos ha dado santos doctores en la iglesia santos maestros quien responde a esta pregunta es San Agustín San Agustín responde a la pregunta de por qué no pudo haber pasado Pentecostés en el monte Sinaí ya teniendo toda la gente reunida gran Pentecostés resuelto el problema de la humanidad ya listo se acabó lo que sucede está bien explicado en la mansedumbre de Cristo está bien explicado en Apocalipsis capítulo 3 es que Dios no puede contradecirse Dios nos creó dotados de inteligencia y voluntad entonces era necesario que nuestra voluntad deseara la visita al paráclito es necesario que nuestra voluntad deseara la llegada de Dios porque si nuestra voluntad no deseaba la llegada de Dios esa llegada hubiera sido una imposición que rompe nuestra voluntad y una imposición que rompe nuestra voluntad es una contradicción dentro de Dios mismo porque resulta que el Dios creador es el mismo Dios paráclito es el mismo Dios Espíritu Santo entonces si Dios nos creó y si Dios quiere infundirse en nosotros no puede infundirse en nosotros contradiciendo la obra que hizo cuando nos creó se lo repito Dios no puede contradecirse infundiéndose en nosotros en contra de la obra que el hizo cuando nos creó como nos creó dotados de voluntad era necesario que nosotros aprendiéramos a desear a desear el paráclito y para eso que se necesitaba la ley entonces dice San Agustín bendita la memoria de San Agustín San Agustín hay que quererlo mucho lo que ustedes lean de San Agustín les va a ser muchísimo bien bendito San Agustín que regalo del Espíritu Santo dice San Agustín la ley se dio para que suplicáramos la gracia uy que cosa tan bella que brillo que brillo de pensamiento te repito la ley se dio para que suplicáramos la gracia entonces a través de la ley se despierta nuestra conciencia a través de la ley se neutralizan los anestésicos del mosquito aquel a través de la ley nos damos cuenta donde está el bien y donde está el mal y descubierto donde está el bien y donde está el mal aprendemos que no podemos y cuando aprendemos que no podemos pero si queremos anhelamos y cuando anhelamos pedimos y cuando pedimos se abre la puerta quedaba todavía un obstáculo y es el poder del pecado en nosotros ese poder del pecado fue vencido por este santísimo señor jesucristo en la cruz el poder de la sangre agrieta y rompe el poder de la sangre revienta las murallas abre brecha en ese poder que el demonio había tenido en nosotros y por esa brecha un día bendito entra el espíritu santo de dios por esa brecha o sea cristo reventó su cuerpo contra el muro así lo dice san pablo en la carta a los efecios rompió con su cuerpo el muro por eso cristo quedó roto y sangrado porque cristo rompió con su cuerpo con su propio cuerpo con el poder de su sangre rompió el muro abrió una brecha y por esa brecha entra impetuoso el torrente del espíritu y cuando ya por fin entra el poder del espíritu que sucede el paráclito es dios como fue que dijimos dios que bueno lo pusimos en gerundio no dios teniendo poder sobre mi querer dios teniendo poder sobre mi querer eso es lo que acontece en nosotros entonces ahí se entiende la relación entre la obra de cristo y la del espíritu el poder del sacrificio de cristo ilumina nuestra conciencia nos adelanta siglos siglos nos adelanta siglos que bello eso nos adelanta siglos en la obra que había iniciado la torá nos hace plenamente conscientes de nuestro límite abre las barreras y por esa brecha entra el torrente del espíritu hay que amar al espíritu santo hay que amarlo hay que invocarlo con todas nuestras fuerzas porque el paráclito es dios teniendo poder sobre mi querer entonces cuando ya entra el espíritu santo a gobernarnos en ese momento si se completa la obra y ahí si tenemos una alianza nueva y eterna alianza nueva y eterna cuáles son las consecuencias de esta alianza y que implica eso para nosotros lo veremos en nuestra siguiente predicación con el favor de dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo con el favor de dios Gracias.